amigos esta funda que tengo aquí tiene desechos orgánicos cebolla blanca cáscara de la papaya más cáscara de papaya esto que tengo aquí es el banano vamos a hacerlo trocitos para poder licuar lo todo esto es lo que he utilizado hoy en mi cocina esto es cáscara de papa esta es cáscara de mandarina qué más bueno vamos a poner esto y también cáscara de sandía vamos a hacerla a trocitos todo esto vamos a licuarlo con tres vasos de agua después licuó el resto todo eso entre frutas y vegetales nos van a aportar a nuestras plantas potasio fósforo calcio hierro y micronutrientes que van a tener muy bonitas a nuestras plantas recuerden que cuando vamos a aplicarlo tenemos que hacer un pequeño hoyo y colocar el producto y encima colocarle tierra no van a tener problemas con las mosquitas en mi caso yo no tengo ese problema por eso se los recomiendo estas plantitas que tengo aquí son dos petunias color lila con blanco y también tengo una jardinera de lantanas blancas esto lo podemos colocar cada mes sin ningún problema los abonos orgánicos son una excelente opción ecológica sostenible y económica para tus plantas para que siempre estén muy bonitas saludables y florecidas espero que les haya gustado este vídeo no olviden compartirlo me ayudarán muchísimo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!